El mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su toma de protesta en San Lázaro, los empresarios Carlos Slimelú y Ricardo Salinas Pliego expresaron su confianza en la cuarta transformación. Carlos Slimelú asistió a la Cámara de Diputados para presenciar la ceremonia de transmisión de mando del Poder Ejecutivo, en donde comentó que existe un ambiente de confianza ante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Al salir del toma de protesta del mandatario tabasqueño, Carlos Slimelú mencionó que el mensaje del presidente ofreció certidumbre e invitación al trabajo y a la inversión, por lo que agregó que se necesita combatir la pobreza y generar empleos. La mejor inversión es combatir la pobreza. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, expresó que Andrés Manuel López Obrador merece la oportunidad de todos los mexicanos para que demuestre que cumplirá con sus promesas. De justicia y honestidad tenemos que tener la confianza de trabajar con este nuevo gobierno. Todos unidos, debemos darle a López Obrador la oportunidad de demostrar que va a cumplir con sus promesas de justicia y honestidad y exigirle que cumpla con su palabra, cuando afirma que, no nos va a fallar. Ricardo Salinas Pliego, arroba Ricardo Salinas Pliego, arroba Ricardo Salinas. December 1, 2018 Salinas Pliego hizo un llamado al optimismo, a la responsabilidad y a la unidad, por lo que agregó que los mexicanos deben mirar hacia adelante porque se trata de un país grande y fuerte, porque México es un país grande y fuerte, lleno de jóvenes con enormes esperanzas de construir su propio futuro, juntos podremos construir mucho, divididos, el caos nos acecha. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo Hoyos, consideró que uno de los aspectos negativos del discurso del presidente en la toma de posesión fue que hubo expresiones polarizaciones polarizantes y maniqueas, es un mensaje que tiene un saldo claramente negativo, escuchamos expresiones polarizantes y maniqueas, cargadas de ideología retrógrada. Preocupa la forma en que se descartan reformas hechas en el país en el ámbito energético y en lo educativo. Gustavo Hoyos agregó que en el mensaje del mandatario es positiva la promesa de que no habrá reelección y el respeto a la autonomía del Banco de México. Con información del Universal y SDP Noticias en portada, el empresario Carlos Slim y Manuel Velasco, gobernador de Tiapas quienes asistieron hoy a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, ante el Pleno del Congreso de la Unión. Foto, Isaac, SQI, VLC, UAR, TOS, CUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!